Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Hoy que enloquecido vuelvo buscando a tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Pero si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias